Bueno Tomás, volviste al gol, se ganó 6-0, contanos tus sensaciones del partido. Muy contento, muy contento por el partido que hicimos, obviamente por volver a marcar. La verdad que nos vamos con una linda sensación para lo que queda del torneo. ¿Se piensa ya en el domingo? Sí, obvio, ya hay que pensar. En el domingo esto es así, hoy arrancamos afuera reducido, no te puedes dormir ni un partido porque te pasan los equipos, están todos muy cerca. Y nada, hay que afrontar estos tres partidos como lo que son, como unas finales. ¿Qué sensación les dejó la gente? No, creo que apoyó en todo momento, están ilusionados igual que nosotros. Bueno, parece que lo que hablamos ayer de las palomas dio resultado. Estaban las palomas, jugaste vos, hiciste el gol, el palomo. Y bueno, que sigan viendo las palomas. Contanos cómo fue. Es una jugada que se la tiran a Brian Larga y vi que el central se fue con él y que me quedaba en el espacio libre y la metió al medio. Y el arquero medio que salió se quedó, yo no sabía bien qué hacer y se la apunté justo. Y bueno, cuando me quedó le metí bomba para asegurarlo. Tomás, vamos por el domingo entonces. Muchas gracias. Gracias.